Pasa y siéntate, tranquilízate, al fin ya estás aquí, ¿qué más te da? Imagínate que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio una cita en este hotel Si me acompaña Desnúdate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron la trampa Es mi corazón que hoy llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho para siempre Para siempre Porfa, 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 amigo Humillate, humillate Humillate, pídeme perdón llorando de rodillas, háblame Dime que sin mí tu vida no es la misma, implórame Que vuelva a besar tus labios con ternura, ruégame Que vuelva a llenar tu cuerpo de caricias, convénceme Que no voy a arrepentirme si te quedas, que esta vez no vas a fallar Ni que lo nuestro va a marchar muy bien Que de mis heridas no voy a acordarme, pensaré Que todo fue un sueño, una pesadilla, suplícame Que tenga piedad de ti, que me conmueva el corazón Pídeme que olvide todo y pídeme otra vez perdón Porque no será tan fácil que te dé otra vez mi amor Todos juntos, humillate Dime que no vales nada, que tu mundo he sido yo Dime que te sientes sol y que te mueres de dolor Que tu vida está vacía y necesitas de mi amor Humillate, siente lo que yo sentía cuando me dijiste adiós Húndete en la soledad, en la tristeza y el dolor Humillate del mismo modo en que lo hice yo Humillate del mismo modo en que lo hice yo Humillate del mismo modo Humillate del mismo modo en que lo hice yo Humillate del mismo modo en que lo hice yo No fíjate de mi ahora ASS moyens de perdón No fíjate de mi amor No fíjate de mi amor Tielt Sea que me quedara Tישo los fertilityos Tieta que ella vuelve las vidas Esa toda esa cosa TLEDADA